¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Ahora sí, este, el día de hoy vamos a estar jugando un rato a... Ok, el micrófono a equivocar, el micrófono a equivocar. Sí, yo también pongo triste por eso del micrófono, pero pues hay que aguantar vara, hay que aguantar vara. Tú puedes, Midna, creo en ti. Aquí está, aquí está, perfecto, perfecto. Ahora sí, chicos, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? El día de hoy vamos a seguir jugando un rato al Twilight Princess. La vez pasada nos quedamos en... Básicamente que nos volvimos otra vez un furro, porque ahora íbamos a ir hacia otro lugar. Así que... ¡Ocupemos el poder furro! ¡Toma! Nada supera al poder furro. Ok. Eso es una espada, ¿no? Una espada rota. Huele a cagada, este... ¡Oh, fuck! Hola. Hola. Aprendiste la esencia de un niño. Esto te servirá para no entrar en la cárcel. ¿Ves? ¿Ves? A veces ser un lobo es más conveniente. Así no recorres a la pedofilia. Usa tus sentidos para leer a los niños. Poder católico, ¡actívate! ¡No, Alejandro! ¡Muere! ¡Sigue la esencia de los niños! ¡No! Es que no me acuerdo cómo era para seleccionarlos a todos. ¡Muere! Ok, ¿no? Ok, ¿qué onda? ¡Ese les lleva para estar platicando! ¡Rápido! ¡Acaba con ellos! ¡Te estoy preguntando cómo! ¡Oh! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Puesad! Toma, toma, muerde. Es que tengo que matarlos todos a la vez y no recuerdo cómo. ¡Muerde, muerde las tetillas! ¡Oh, espérate, ya me acordé cómo! ¡Así! ¡Me acordé! ¡Me acordé cómo se hacía! ¡Perfecto, soy una perra! ¡Es! ¿Agüita? Siempre es bueno mantenerse hidratado. ¿Qué es eso? ¡Eso es extraño! ¡El puente se ha ido! ¡Me pregunto si es cosa de las criaturas de la oscuridad! ¡Ah, qué hueva! Bueno, vamos a ver. ¡Sácatete el mapa! ¡El mapa! ¿La flecha amarilla marca dónde estás? No sabías, ¿verdad? Siempre que destruyas esas criaturas de oscuridad, un portal se va a abrir. Es lo que se ve en el mapa. ¿Me escuchas? Esto se llama portal. Es como el juego. ¡Portal! Repite conmigo. ¡No, perro estúpido! Debes recordarlo. Esas boscas que están ahí. Deben estar por aquí. ¡Posa el poder! Siempre el portal, el portal. Ok. Ok, vamos a este. ¡Oh, cool! ¡Sí, que entró! ¡Yo también! Pisas de Link. Pisas de Link. Pisas de Link. Encontraremos la mazmorra y veremos un jefe y a ese jefe lo madreamos. Pisas de Link. Este. ¡Ves, te dije! Estamos aquí. Muchas personas no pueden salir del resplandor tan fácilmente, pero... Debes estar agradecido. Es tu trabajo ir por... Ir buscando el puente. ¡Trabajador! ¡Aquí está! ¡Es perfecto! ¿No piensas? ¿Podemos agarrarlo? ¡Sí! Bueno. ¡Perro violente! ¡Vamos! ¡A la verga! ¡Está bien mamada! ¡Que ya entró! ¡Yo también! Como cuando tienes un trío con... Este... Una chica bisexual, una lesbiana y tú. ¡Si ya entró! ¡Yo también! ¡No entiendo! No entiendo por qué estos comentarios solamente me salen en Zelda. Y a veces Mario. Pero realmente me pasa en Zelda. Siempre me da mucha risa el hecho de que cada vez que hago un comentario y así volteo a ver Andy y Gomba y me mira con decepción. ¡A la verga! ¡Mira lo que pasó! ¿Ese poder del resplandor muy bonito? ¿No me siento de poder otra vez? ¿Puedo ayudarte a encontrar lo que estás buscando? ¡Vamos! ¡Vamos perrito! Ok, vámonos. Ok, la licencia me dice que es para acá. Toma Vámonos ¿Qué es lo que están haciendo ahí? Es una puerta bastante elaborada, ¿no crees? ¿Qué estás tratando de mantenerte afuera? Yo creo que vale la pena que vayamos Ok Ah, quería matarlos a los dos de chingadaso Lito ¡Vámonos! ¿Qué es lo que está haciendo aquí? ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Verga Ok, ya llegamos a Cacarico Es como una persona que le gusta la acropofilia Ah, Cacarico Es... ¿Qué me pasa, güey? Oli ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Es que gritan, me dejan como paralizado, ¿no? Es que es ese grito el que me deja paralizado Es que es ese güey ¿Qué entiendes este güey? Ven ¿Qué entiendes? Sí, es que está muy perro Sí, es que no da tiempo Es que grita el hijo de su puta verga Ow Ok, necesito que me ataquen acá Necesito que me ataquen Oh ¿Qué entiendes? ¿Qué entiendes? Ah, ok Ah, ok, bueno, chinga tu madre, ¿no? O sea, ya entendí Si dejaban a uno vivo, revivía a todos No tenía que ir matarlos a los tres de putazo El héroe, el héroe Y si me regresas a mi vida carnal Oli Yo soy el espíritu de un espíritu de la luz Héroe Escogido por los dioses Busca mi luz Busca mi luz Encuentra la luz que fue robada por la oscuridad Y fue convertida en esto ¡Ey! Eh, contenedor de uvas de luz Este Llenas con las lágrimas de la oscuridad Y serás capaz de Salir de la oscuridad Y regresar a la luz a este lugar Los insectos de la oscuridad Es la forma que toman Por la maldad que está dentro de ellos Dios se robaron mi luz En esta oscuridad El resplandor se ve Los insectos de la oscuridad son invisibles No es que las personas de la luz El mundo lo son Con lo último de mi poder Déjame marcar en el mapa Las localizaciones De las lágrimas que tienes que encontrar Que se convirtieron en insectos de la oscuridad De sombra Sea cuidadoso La oscuridad te persegue ¡Ok, pues! ¿Cómo voy a estar cuidando? No, eso es tontería Sí, yo quiero estar cuidando a mí mismo Ok ¿Qué les pasa? Ahí Eh, puedes salir por ahí, ¿no? ¡Listo! ¡Oh, fuck! ¡Ah, Scooby-Doo! ¡Oh, fuck! ¡What?! ¡What?! ¡Ah! ¡Ah! No veo a esos brutos De ninguna forma Deben estar escondidos Deben estar escondidos en algún lugar, esperando a sus pequeñas presas que salgan y sean alimentados. Están a salvo mientras se queden con nosotros. No se preocupen. Oh, sí, me pregunto si estos monstruos estarían de acuerdo contigo. Nos habían impresionado por mis bombas. ¿Cuánto crees que podemos aguantar en este montuario, eh? Una vez nos ataquen, eso está acabado. ¿Recuerdan a la chica de la tienda general? Esas cosas le atacó. Y toda la ciudad se enfrentó a ellos. ¿Y entonces qué pasó? Ella ya se había ido, entonces... Había dos monstruos esperando. Conectas los puntos, eso quiere decir que... Si nos atacamos, entonces estaremos... Pursos. Mira, Renato, lo que quise decir es que es bastante peligroso estar allá. ¿Por qué no vas a algún lugar para esconderte? Esta, este, celar. ¿Oh? ¿What the fuck? ¿Qué? ¿Tienes un celar? ¿Dónde está la entrada, hombre? Ah, celar debe ser como un búnker. La entrada a celar está diseñada para abrirse cuando todas las están prendidas. Yo no haría eso. Yo no haría eso. Cuando padre estrelló, les voy a hacer... Vi bestias afuera. No, yo... No, yo eres fed. Todo estará bien. Axel, Axel, ven a salvarnos a todos. ¿Quién puta ser, Axel? ¿Ah? ¿Ah? Ah. Puedo sentirlo. Huele a pedofilia. Esos chicos sabían que ibas a meter acá a salvarlos. ¡Qué héroe! ¡Qué triste! Acordarte enfrente de alguien, ¿no te has dado cuenta de ellos? ¡Eh! ¿Debes ser acogido por los dioses? Apera, espérate o peor, yo seré contigo. Y nadie sabe lo que has hecho. Tal vez estés... Tú escandalado para estar en la oscuridad por siempre. ¿Qué? Tú no sabes que no le importa hacer esto, pero... Puede ser que no te preocuparías por la princesa Zelda. Y estas personas no te preocuparías por las que le gustan este tipo de cosas. ¿De cualquier manera? ¿Cómo que aprender a escuelas para no entrar a ese? ¿Qué es lo que va a hacer para que llueve? Porque... ¿Qué es lo que va a hacer? Bien, entonces intuyo Oh, chinga tu madre Ahí está Toma Dame Dame Ok, no puedo subir por acá Ok ¿Qué es eso? ¿Por qué se va a ir saltando? Ahí está Saltanding Cementerio Cementendio ¿Por qué se va a ir saltando? ¿Por qué se va a ir saltando? Ahí está Ok, ya tengo dos ¡Ey! Rompia amarilla Bien ¡Empuja! Ok, está No se puede mover ¿Alguna otra por acá? Me sorprende que para hacer un cementerio no hayan puesto nada más Aquí todavía hay más Entonces Entonces A ver, esto es para volver a entrar a la casa Entonces Toma Toma Listo Tengo vida de nuevo Ok, ahora ¿Dónde está el puto bicho? Tienda general Ahí está Vamos Común Toma ¡TOMA! ¡TOMA! Ahí está Ahí está De que se pasan de verduras O sea, de que ya lo había matado Ok, vamos al siguiente A esta cachita Ok, por aquí no es Igual y por atrás No puedo No puedo Perrito Vamos a entrar acá Porque yo creo que teníamos que ir por aquí De todos modos ¡Toma! ¡Vamos a salir de aquí! ¡Fuga la tortuga! ¡Adiós! O sea, se supone Si es algo que yo puedo hacer con mi Una me deja No, y no creo que me dejen ir sin ayudar Ok, en todo lugar donde me pueda subir Ahí está Ok, se supone que hay caído O sea, no alcanzo a ver a nadie O sea, y es que he hecho un víctima de ese de real Real ayuda, o sea ¿Pero cuándo los representantes han sido de ayuda? Ahora que lo pienso Una de esas tiene que ser un bicho No Choctesta No sé cómo entrar a esta casa Ok, vamos por acá O sea, algo me dice que tengo que excavar por acá Pero no veo dónde Ok, creo que de momento vamos a hacer esto Y ya nos vamos Ya le vamos a parar por hoy Más que nada porque El lunes apenas Y la verdad Estoy sintiendo que el gansado me está pegando muy caro Entonces Yo creo que vamos a tratar de conseguir las luces Y ya de ahí ya fuga ¿Qué es? Hablo con ella Si no, tú y yo se las quieres Se las hacen la diferencia contra las sombras ¿No crees por el momento que me preocupa sobre tu mundo? La luz No, estoy ayudándote porque tengo que Recuérdalo Vaca Cero furra Chau jamás sería tan furra Como para andar con un furro como tú Lictopacat Este Siento que el juego me está dando ciertas indicaciones que no estoy viendo O sea, hay una por acá clarísima que no estoy viendo No O sea, hay una por acá No Ok, llegué. ¡Sale un bicho! Ok, vamos a ver en la parte donde está aquí. Ok, vamos a ver en la parte donde está aquí. Ah, ahí está. ¡Escapado! O sea, es que es aquí. Pero así escondidas no las puedo atrapar. Es que esta madre debería estar arriba. Voy a checar qué pasa, panda. Ok, vamos a ver en la parte donde está aquí. Este, pero chicos, hoy sí ya tengo que irme a acostar. Los quiero un chingo. Creo que me quedaré investigando estas... Bueno, investigaré esto para mañana, para ya tenerlo así. Chicos, los quiero un chingo. Nos vemos mañana con... Eh, drama rompa. Ya estamos en los últimos dos capítulos, entonces va a estar interesante. Al menos en el siguiente capítulo. Así que chicos, los quiero mucho. Ahora sí, los dejo. Bye.